Efectivamente, tal y como tú señalas, déjame aprovechar para saludar a la gente que te sigue, tanto aquí como fuera del país, por tu plataforma de comunicación, siempre a la orden de uno. Y yo agradezco este gesto que tú siempre te preocupas por buscar las informaciones desde el ayuntamiento para todo el pueblo de San Francisco de Maconés. Mira, efectivamente, la acción institucional de lo que es el trabajo del ayuntamiento en sentido general todavía no se ha iniciado en función de los ejes o propuestas que fueron ofertadas y que existe un compromiso de comenzar a implementarla en beneficio de la calidad de los servicios, en beneficio del desarrollo de San Francisco de Maconés, en beneficio de la población. Lo primero es que yo tuve casi un mes sin las firmas registradas, tuvieron muchas dificultades, hasta con las cuestiones pequeñas e individuales que siempre se generan aquí en el ayuntamiento, no se pudieron concretizar en el tiempo de manera adecuada. Ahora bien, ya precisamente, por ejemplo, el Departamento de Obras de este ayuntamiento, con la supervisión directa de sitio estableciendo los contactos en los barrios, está prácticamente iniciando un conjunto de obras que se van a hacer en Vita del Valle, que se van a hacer en El Pino, que se van a hacer en la parte norte, en los Quirico, todos estos lugares que tienen necesidades en función de obras que pueden ser pequeñas, medianas y hasta pueden ser de cierto volumen, pero que fueron exigidas prácticamente por años, por esas comunidades. ¿Estaban acumuladas esas obras aquí? Sí, no acumuladas, estaba como oferta de la misma comunidad, en lo que son las demandas propias, y no se hicieron nunca, y ya el alcalde nuestro, con el presupuesto anterior, porque hay muchas obras que estuvieron, digo yo, editadas, para comenzar en la gestión de psiquiócolos, comenzaron a detienvo, en ese sentido, y ahora psiquiócolos está dando continuidad a muchas de ellas, pero también están iniciando otras, que son propias ya de lo que es el presupuesto participativo, que ahora mismo se va a involucrar el ayuntamiento, en ese presupuesto, donde muchísimas obras se van a hacer en todos los cantos de San Francisco de Macorís, y en todos los barrios de San Francisco de Macorís, en ese renglón de obras. Habrá una decisión grandísima que se inicia ya, inclusive ahora mismo, todos los ingenieros están reunidos con el alcalde, estableciendo ya la orden de prioridad, para lo que es la ejecución de manera inmediata. En el orden, por ejemplo, de la recogida de la basura, ha habido ciertas dificultades, que es bueno que la población conozca, porque unos de los camiones, estamos hablando de más de uno, han colapsado por dificultades propias en el mundo de la mecánica, y si han salido alguna unidad importante de la empresa que recogió la basura, en una cuantificación establecida, en un contrato, y se han visto ciertas situaciones que el ayuntamiento ya, de una manera drástica y de una manera creíble, está tomando todas las medidas para que San Francisco de Macorís esté como el municipio más limpio de la República Dominicana. En esto, hay que creer en la gerencia de SICIO, vamos a trabajar en los deportes, en la cultura, medio ambiente, vamos a una acción institucional de concertación, de participación, con todo lo que es el movimiento político, social, económico, las iglesias, la junta de vecinos, todos los medios de comunicación, por supuesto, de manera que esa es la gran información y estamos optimistas y vamos a trabajar día y noche para que San Francisco de Macorís se merezca una alcaldía en función de las aspiraciones de un pueblo trabajador, honesto y que ama el desarrollo y la tranquilidad.